¡Buenas tardes, Doña Ramona! Ya vino a surtir su receta. ¡Ay, mijo, yo te conozco! ¡Eres de Eliseo! ¡Pues cómo no iba a aprovechar si gracias a ti es que están surtiditas las farmacias para que no nos falten medicinas y a un precio que nos alcanza para toda la receta! Me da mucho gusto verla con buena salud, Doña Ramona. ¡Ey! Se nota que todos te reconocen aquí en Campeche por tu buen trabajo. Y vamos a seguir hasta lograr un cambio total en todo el estado, mi amigo. ¡Vamos que nos esperan en el gimnasio! ¡Vamos!